Muy buenas a todos, otro vídeo más Pro Cycling Manager. Diréis, oye, este no es tu equipo. No, no es el equipo que teníamos, es el equipo que comenté creo en el último vídeo que iba a enseñar, porque es un equipo, yo creo que es de lo mejorcito que he tenido. Equipo muy bueno, con unos sprinters espectaculares, 5 sprinters impresionantes. Es que luego tengo gente que sube 73-73, por ejemplo el Max Faubel, 72-73 o 73-72. Y luego tengo gente para todos los gustos, gente que va bien en llano y demás. Bueno, vamos a hacer hoy la etapa, una etapa de estas del Gran Premio B6. Sí, o B6 o B6 o B6 o B6, no sé cómo se dice. Bueno, ¿qué son toda esta gente? Etapa número 5, ¿vale? En la cual creo que voy bien clasificado. No me acuerdo exactamente porque ya hace tiempo, a ver, lo vamos a ver enseguida. Ah, sí. Barjivan, evidentemente es el primero. Bernardo a 36 segundos, Feliu 38, Satong y demás. Pero es que el Barjivan es la repera. En la montaña tenemos a Yermakov, que hoy descansará porque no me interesa que haga nada. La clasificación provisional, evidente Barjivan, es que gana los sprints como nadie. Los jóvenes van primero, por no decir nada. Y como estamos todos dentro del... pues no hay problema. Bueno, aquí, en este equipo, tengo menos pasta porque compré más bicicletas. Bicicletas. Entonces, tenemos aquí la superbicicleta Stunner, ruedas nos vamos a meter la 809 Plus y casco le vamos a meter este. Lo cual tenemos en llano 52 y va a ir la cosa... vamos, que te mueres. Vale, Bernardo... yo sé que tenía apuntado aquí a cómo iban estos... Pero no me acuerdo ahora. Bueno, da igual. Porque probablemente, si yo juego con un papelito, donde me apunto la gente que va a sprintar y demás para tenerlo preparado, no vaya a ser... vale... que luego me entren las prisas y no pueda. Bueno, pues, Barjivan, el Benardo, que serán los dos que se van a jugar el sprint. Y como lanzador, estaba utilizando a Íñigo Luzarreta, que tiene un 72. En sprint va bastante bien, pero vamos a utilizar a Luzarreta. Y voy a poner un cuarto, que creo que es Akinev o Anikev. Sí. Anikev. Porque el Anikev este me va bastante bien. Para entre el kilómetro 18 y el 8, más o menos, ponerle ahí que tire del grupito este cuadro. Bueno, ¿ves? Barjivan me lo ponen como uno de los mejores. Este es el Leroy Merlin. Es impresionante los nombres, pero bueno. Esto solamente... vamos a verlo. No es que vaya a continuar, porque este es el equipo que yo estoy siguiendo, aparte del de YouTube. Voy a continuar con el de YouTube. Porque, hombre, ya que empecé con él, no estaría bien cambiar, por mucho que me equivocase a la hora de buscar los corredores. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Aquí no me equivoqué. Aquí los busqué, lo que yo quería, de más de 70, en las diferentes disciplinas. Los únicos que no busco son los de pavés. Es que el pavés no me gusta nada. Y debería, a lo mejor, pero más adelante. Cuando empiece a ganar carreras, tenga gente que... Bueno, esta gente suba de nivel y demás. Aunque con este equipo de sprinters, yo creo que voy más que servidor. La etapa será el sprint, seguro. Dejaré un poco escapar a la gente. Y luego, con los que no cuentan, digamos, para la victoria, entre comillas, final, que van más para la montaña, probablemente me dedique a utilizarlos para el... Por ejemplo, el Marks, lo voy a poner en principio con Vargivant. Yermakov, no lo voy a poner. Delisier, este es muy bueno. Delisier. Pero... En principio no voy a utilizarlo. Savic se va a ir con Bernardo. O Benardo, perdón. Y... Y Delisier lo vamos a poner con Luzarreta. Vale. Vargivant, Bernardo, Savic, Delisier y Luzarreta. Para variar... Lo voy a poner ahí a Luzarreta. Les pongo a todos por el 80. No va a ser que luego se me quede. Han saltado cinco, entre ellos el de la montaña. No sé para qué. Es algo que no tengo que entender. No hay premio en la montaña. Yermakov, que lo llevo tercero en la montaña. Eso es que la gente quiere un poco de guerra. aceleramos a tope porque que son 60 kilómetros chato y 88 bueno pues vamos a empezar ya a ver marx 85 no sé por qué es la etapa tan corta y hermato 85 aunque yermatov lo voy a dejar porque no de lisier 85 savage 85 vale a nike f bernardo y luz arreta para arriba vale margivant vente aquí que vas a subir a 85 los voy a subir a todos a 85 es que quedan 59 kilómetros para los 62 en este caso margivant dónde estás te vas a venir aquí tío y venardo que ya estás ahí muy bien de lisier ya está ahí dando el callo poniéndolos a todos en fila vale de lisier vamos a bajar a 75 mira de lisier savage marx y y para usted contar vamos a bajar ya 75 a 80 vale ahí está baribán marx 225 ahí el líder que soy yo estamos tirando el equipo que son 52 kilómetros se me han ido a 222 aquí hay gente que rule bien 70 73 65 72 y si hay gente que los directores se han puesto de acuerdo para echar abajo la escapada que echa muy bien que tener cuidado con la parte final que sea el kilómetro 20 venardo muy bien y baribán y erbatov que está por aquí detrás y erbatov lo podía poner a qué por aquí y erbatov coge posiciones y estamos pegándole bueno a ver cómo va el viento el viento encima viene de cara vamos reduciendo 207 vale ahí estamos dando mucha caña con este ritmo que están imponiendo algunos corredores no van a poder seguir en el grupo y erbatov es que no quería cansarlo pero porque no va a llegar que coja Xavi de lisier y marx marx es el que peor lo tiene 155 aquí estoy haciendo funciones de de líder porque aquí he metido a 3 vale de lisier voy a hacer que pare y solamente voy a poner a xavi y a marx y Savic que está por aquí, 71 muy bien y Yerbatov que va con su poco a poco el pelotón se está acercando a los escapados va a haber un parón luego, porque yo no pienso Yerbatov se está metiendo un calentón de a UPA, a ver si aprovechamos aquí el descenso iba a llegar mañana súper cansado, que creo que mañana había montaña pero es que llevo al pelotón vamos, lo llevo estirado de narices no sé si vamos a llegar aquí luego a la subida 1 minuto 40 1.38, 1.37 quedan 30 kilómetros y va a estar la cosa chunga Delisier, échate para adelante porque si no madre mía, es que me ha sorprendido que fueran tan poquitos kilómetros Yerbatov tómate un gel de paso es que luego tienen la costumbre mis corredores como en casi todos los juegos de en lugar de irse por la parte más fácil a ver Luzarreta a esta solo vale aprovecha Luzarreta en mente Yerbatov en lugar de coger por la parte esta que a ver que estamos subiendo y esta parte de subida estamos a 1.36 a ver el 1 voy a subir a 70 o a 65 porque si no me los voy a fundir Yerbatov bueno Luzarreta ya tiene pero es que los demás Luzarreta te vas a quedar detrás es que claro Luzarreta no sube 1.53 no, no, no siquiera van a mantener 1.53 son demasiados minutos dos minutos ahora tengo que aprovechar cuando bajen vale a ver este quédate aquí y a Stannard voy a tener que empezar a darle escaña otra vez 76 80 Yerbatov venga tío venga 20 kilómetros para meta no los pillo no los pillo se me han escapado ahí muy bien escapados y además es que no contribuye nadie estoy por tirar la toalla a ver esta gente vale vamos a ver Bernardo te pones detrás de Valliván no miento al revés Valliván detrás de Bernardo con 99 vale Bernardo detrás de Luz Sarreta con 99 vale y Luz Sarreta detrás de Akinev con 99 y Akinev 80 nos quedan 15 kilómetros para la línea de meta algunos equipos se ponen a trabajar en el pelotón sus directores no deben estar muy contentos con la escapada vale estamos a 1 43 14 kilómetros a ver Savic y compañía dejarlo ya vale 70 perfecto porque Akinev se va a encargar de llevármelos todos ya a línea meta a ver como vamos por aquí perfecto ya lo que queda nada vale Akinev tira para adelante muy bien muy bien ahí Akinev dando caña estoy 1 25 Akinev ahí dando dándolo todo Luz Sarreta va un poco petao vale Luz Sarreta vete recuperando que Akinev va a pasar a 87 vale Luz Sarreta va a pasar a 92 95 Tomás Roland de la ROM vale 90 vale y ahora ya aquí sí que Bernardo Ibar Iván me fastidia el haber tenido que ser yo el haber tenido que ser yo el que vale este se va y este pasa a tirar a saco Bernardo estoy a 4 kilómetros venga vale y Bargivan ahí está este Saturn míralo 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 uy no los pillo no los pillo de puro milagro pero bueno hemos conseguido reducir aunque ahí está Chato que es el que va a ganar increíble nos ha pegado un repaso brutal y Bargivan impresionante impresionante lo que es este hombre vamos a ver cómo va Luzarreta compañía vale y Yerbatov es que Yerbatov llega hecho polvo el pobre bueno no me importa que llegue mal Yerbatov va a llegar este nuevo pero bueno con el grupito hay que reconocer que me he pegado una panza a los últimos kilómetros brutales pero es que me fastidia que haya tenido que ser yo el que haya tenido que ir ahí no sé esto la conjura a los franceses que he tenido que ir a por a por la etapa 60 kilómetros si lo llevo a saber no les dejo no les dejo pero no me he dado cuenta pensaba que era etapa larga y la hemos liado la hemos liado parda bueno no hemos perdido mucho seguimos mira y han abandonado tres cristian dureset nomás rostolán y charuki bueno seguimos estando a 36 porque además hemos llegado todos en el mismo tiempo ¿no? el ganador de la etapa sí no han picado tiempo perfecto entonces porque no nos ha picado tiempo hemos sacado la etapa que era lo principal montaña no hay nada en los puntos me sigo distanciando y a 96 vamos no creo que me lo quiten ni jarto y vino los jóvenes en los tres primeros posiciones aunque ya está ahí el coretzi a 52 pero tengo a delisier a 56 y ya está el equipo en la etapa ha quedado primero no me importa y sigo 11 en la general vale no ha picado tiempo ¿no? no porque ha entrado aquí en el 114 hierba top o hierba top está a 4'16 de todas maneras suficiente para coger porque esto es una crono escalada hay que tener aquí un poco de de cuidadín y luego viene el tour de Qatar hay una contra lo por equipos no sé a lo mejor sigo subiendo compagino los dos los dos equipos porque aquí tiene no sé hay gente maja pasa que tengo 97.100 y para pasar lo que me queda de temporada va va muy mal trabajadores no tengo me digo tengo uno y entrenadores está lo que hay es que no no hay otra cosa bueno pues lo dejamos así subiré la siguiente etapa del equipo del Ekeia vale y este de vez en cuando subiré yo iré corriendo probablemente suba la contrarreloj vale que seguro que está chulísima porque es una contrarreloj que pica sobre todo en la parte final pica para arriba y ahí se pueden sacar unas ventajas guapas guapas y y ya veremos a ver cómo cómo anda la cosa el ritmo bueno de toda esta gente el Iwen Barjivan este es que es cañerísimo cañerísimo además bueno como habéis visto los últimos 20 kilómetros es que el ritmo no lo he bajado de 87 87 90 que eso es una brutalidad vamos es más en el sprint final el único que me ha aguantado ha sido el Saturn porque los demás iban vamos petadísimos 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 bueno pues nada lo dejamos aquí y hasta el siguiente capítulo que probablemente sea con el Ikea o Ikea perdón y y luego también subiré esta de la contrarreloj del del Beseyes o Beseyes no sé es que no sé francés este juego no sé francés ni ganas jajaja me parto venga hasta luego o